Música 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 ¿Qué te ha dicho Ginés? Música Nos llega mañana una nueva remesa de dinero Música Bueno, pero eso es lo de siempre. Nos tiene pillados y nos utiliza cuando quiere. Pero si ya te lo sabes, ¿por qué tienes esa cara? Música 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 Pero... ¿Pero cuánto más? Más, Martina, el doble que en otras ocasiones. Y nos da muy poco tiempo para blanquearlo. Días. Nos van a pillar. Si es que cada vez nos estamos arriesgando más, nos van a pillar. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos otra alternativa. Vale, vamos a ir con cuidado, como hasta ahora. Pero vamos a ver, ¿y si fallamos? Ya sabes que Ginés es peligroso. Este es capaz de cualquier cosa. Nos queda poco para librarnos de él, Martina. Podemos aguantar. Que no, que no, que no. Que yo ya no puedo más. Que no puedo más de Ginés. No puedo más con todo esto. Es que maldita la hora en que cogiste ese dinero para salvar la inmobiliaria de Huelva. Martina, no seas injusta, ¿vale? En ese momento hice lo mejor para nosotros y para el negocio. No sabes cómo me arrepiento de no haberte parado a los pies cuando pude. Ahora ya no hay marcha atrás, así que deja de machacarme, ¿vale? A mí tampoco me gusta estar metido en algo delictivo, ¿entiendes? Te recuerdo que cuando yo negocié con Ginés, tú estabas delante y no abriste la boca. Lo sé. Pero tampoco hace falta que me lo recuerdes. Martina, cariño. No me gusta que nos pongamos así. Tenemos que seguir unidos. ¿Y qué remedio nos queda, no crees? ¿Dónde vas? ¿No hay más citas para enseñar pisos hoy? Necesito salir a tomar el aire, así que no me esperes para llena. Gracias. Gracias. Gracias.